¿Usted ha conocido el amor? Sí, lo he conocido y debo al amor quizá los momentos más exaltantes, más intensos, también más desgarradores de la existencia, ¿no? O sea que el amor existe. Sí, el amor existe y es probablemente la experiencia más importante que puede vivir un ser humano, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo creo que el amor enriquece el contorno, da de pronto a los actos más nimios, más triviales, más tontos, una riqueza, una intensidad, una profundidad. Cuando uno está enamorado y se siente amado, pues la vida cambia de color, cambia de temperatura, todo parece a uno sonreírle y estimularlo, y hacer la cosa más tonta puede de pronto cobrar para uno una trascendencia extraordinaria. Ese es el milagro del amor, ¿no? En el amor se vuelca todo lo que somos, lo mejor, pero también lo peor que tenemos, ¿no? Que el amor, pues me ha hecho feliz, también me ha hecho muy infeliz, pero sin embargo me ha hecho vivir más intensamente que muchas otras cosas, desde luego, ¿no?